Así era el santuario de la naturaleza hasta hace unos meses. Hoy el panorama cambió radicalmente. Un color rojizo en sus aguas y un fuerte dor emanan desde esta laguna. Los vecinos del sector ya no lo soportan. Horrible porque en las mañanas sobre todo es una hediondez, pero que no se soporta dentro de la casa. Me da pena, era maravilloso todo eso. Pero los primeros días era insoportable, como olor a huevo podrido. Declarado santuario hace más de 50 años, aquí habitaban más de 100 especies entre aves y peces. Pero ese ecosistema ya no existe. La contaminación del lugar acabó con muchos de ellos. Aves acuáticas como la atagua y el pato rana casi no existen. Muchos migraron, otros con menos suerte murieron. Del periodo que yo llegué acá, que fue el año 97 a la fecha, nunca había visto esta situación. El problema mayor son los olores y los cambios de tonalidad en el agua. Y que lamentablemente afecta tanto a la espesa asociada al agua como también al perímetro de la laguna. De las 16 hectáreas de la laguna, hoy solo quedan 6. Todas ellas afectadas por el aparente derrame de aguas hervidas. Residuos que serán analizados por la autoridad sanitaria para determinar si existe presencia de coliformes. Entre las causas que se investigan, se está señalando que esta laguna se habría enrojecido por eventuales descargas de materia orgánica, aguas hervidas en altas cantidades. También puede deberse una condición natural debido a la baja carga de agua que tiene el humedal. Mientras la autoridad intenta descubrir las razones de la contaminación, la laguna de El Peral enfrenta una de sus peores crisis. Situación que llevó a cerrar las puertas de este hermoso lugar mientras no acabe la mortandad de animales. Gracias por ver el video.